¡Ahí, Prey! Empieza Necros Y ahí no quiero empezar, pero no sé qué pasa Empieza Necros ¡Manos en el aire, hermano! ¡Manos en el aire, Lima! ¡Manos en el aire, hermano! ¡Hermana! ¡Es la última batalla! Yo quiero a todos con las manos arriba A todos, a todos ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Nos quiero activos, eh! ¡Manos arriba, mano! ¡Ah, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es! ¡Súbele a esto, hey, maldita! ¡Que estoy a punto de llevarme a esta maldita liga! Y que empiecen las palabras Por favor, diamantes Que empiece la palabra, póngala al instante Que las estoy buscando como mi contrincante Yo no lo encuentro, que no lo veo Él dice que ya no es él, pero no le creo ¡Manos, no lo creo! Hasta la gente sabe que yo voy a llevarme este trofeo ¡Oh! ¡Imbécil! ¡Sí, este trofeo! ¡Y no lo voy a poner al lado de uno feo! ¡No lo voy a poner a uno feo! ¡Voy a ponerlo al lado de mis deseos! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Después de esto no volverás a sonreír! ¿Tú tienes chimenea? ¡Sí! ¡Ponte una pa' que algún día a Papá Noel veas! ¡Oh! ¿Por qué entras por la chimenea? ¡Sí, aunque no lo creas! ¡Manos, yo te danzo dardos! ¡Te iba a meter un puñal, pero te voy a dar dos! ¡Sí! ¡Estúpido de mierda! ¡Mira lo que dice Maricón! ¡No concuerda! ¡Tú haces un viaje y que te vaya mal! ¡Yo también voy a hacer un viaje, sí! ¡Pero un viaje astral! ¡Oh, del espacio! Voy a salirme del cuerpo Voy a demostrarte que no todo lo vivo está muerto Sé que tienes naturaleza Pero hoy te voy a secar como un desierto Muy agresivo arrancó, me sirve Hola, different Arrancó muy bien, ¿eh? Vamos a darle, voy a ver que van a colocarme Es un espejismo Y un espejo no es lo mismo Yo en ti me veo y sé que tú te ves en mí Los dos nos vemos como ejemplo de ser un MC Yo por eso te respeto y buceo Y busco a Necros Buscando ese trofeo Yo no palabreo Siempre digo la verdad Buceo porque mis frases van con profundidad Hoy tu hip-hop se queda diminuto Pa' que te cuento que es bueno el minuto Ey, yo Me llevo el paquete y no de cumpleaños A veces los regalos dolorosos hacen daño No soy un cepillo Si quieres ganarme cepillo Tranqui que te humillo Y eso que no agarro una brocha Ey, yo No me importa este fantocha Que rapea mal Que no suelta rap No tiene antorcha Yo representando San Borja Haciendo mis rimas Parándome aquí en las rimas Demostrando que represento hasta Puribakazu Como rima el Toilo, men No se cae Juanca nunca se distrae Me he caído muchas veces Hice de esas experiencias Pero cuando me he caído Me levanto con más fuerza Pa' que soy loco inercia Está re alto, Jace, ¿no? Yo lo veo un poco bajo de energía, Jace A Toilo Caso, perdón Toilo Caso Me olvido, me olvido, me olvido Segundo round Estamos, está bajazo, está bajazo Lo veo medio bajo Me vea como bajo de energía Gracias, hermanos Dernos por últimas veces acá Yo no soy un anciano Pero sé como él Puedo aprender de ese papel De ser un anciano Pero a la vez ser un niño Imaginar como él Por esa razón ilumino mi camino Y ya te lo conté Yo no estoy en un yate Pero ya te gané No me debes por yape Mejor por plin Saca corcho que yo te rompo Cuando destapo un jean Me pongo jean Me pongo jean Me pongo esta capa Me voy a ir Tú te vas a dormir Alto y nadie lo atrapa Tú ya sabes quién está aquí No en las fosas marianas Aquí el que te destroza te gana Yeah Como la pantera rosa Y no hablo del norte Yo me fui pa' lejos Con la gente de soporte Representando hasta lo inesperado De Marfil Y tú ya sabes que es así Poca gente lo entiende Y lo entenderán Esa duda la resolverán Me tocan el timbre Y yo sé que no abrirán Algunos son testigos Pero no de Jehová De los versos que te muestro Es el futuro Yo veo visualizar El tuyo está oscuro No tienes definición Tienes aire de grandeza No perfume de campeón A ver, negros Está picado, negros Bueno, bueno Mano, soy un astro Hoy día te voy a golpear Más feo que tu padrastro Oh Poco hombre Sácate la máscara Y no te cambies de nombre Oh Imbécil ¿Tú qué decías? Con mis agujas Te juro te hago brujería No seas estúpido Eres maldito tarado Te boto en los cuartos Vete pa' tu cuarto Oh Una cazorra Mira, mano Soy el vaipen Hoy te caes muy fácil Te hace falta un sostén Mano, vete en el carril Sabes que yo soy de fierro Y no soy ferrocarril Imbécil Mi carga es demasiada Pero ahora sientes mi descarga Cómo carajo No sé No puedes entender No puedes entender Ni entender lo que voy a pretender Así me sale al momento Esta mierda que es Viene del convento ¡Vale! Qué estúpido Ya lo sabemos Esto es buscando a Jace Ya no es buscando a Nemo Yo soy experto Ahora te toca Aplaudir al Necros Te parto en ocho Como este Como a un bizcocho Me sale bizcocho Qué pendeja esa palabra Tiempo Qué raro No me cuadra Tiempo 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 O sea Me duele decir esto Pero lo veo mejor Con más energía Y más focus A Necros Que a Toy Locaso ¿Verdad? Espero que eso cambie Manos en el cielo Las dos manos en el cielo Las dos manos en el cielo Demandado Tiene ¡Oh! ¡Buen beat! ¡Buen beat! ¡Ojo! 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 Vamos a matar 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 Vamos, yo Yes, yo Yes, yo Yes, yo Yes, yo Yes, yo Okay Yeah, yeah Yo 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 Mira Mano, él me tira Del egocentrismo Pero tú sabes que a ti te centro, mano Voy a llamarlo centribo ¡Oh! Es obvio que todos sabemos Que JZ y Necro No somos los mismos A mí me interesa el respeto A mi neto la fama y el periodismo Si, no somos lo mismo No, no somos viral A mi me gusta que a mi no me vean A este no le gusta igual Yo voy por la bajo, hago mi trabajo Silencio, si opero mortal A mi loco le gusta siempre las cámaras La fama, los luces, la flash Yo vine por mi cash Por mi campeonato y nada más Que campeón FMS En el periódico aparece, ya sabrás Hijo de puta, mira Te voy a partir y darte hasta Solo lo busco en el periódico Aparece como muerto en paz Maro, tú eres de cagones No me hables del periodismo Porque tengo más letra pura como el trome Este no picha parece un periódico Chicha cuando compone Porque solamente fresa amarillista Y la puta gana donde come Sabes que ya te he ganado Loco, no te pases, te he desubicado Tú sabes como rapear todos los casos Y ya como pasa, estás dejenestado Loco, pa' mí eres un desenebrado No sé qué haces, estás apagado No sé de qué comes Tú no eres el trome No te pases de malcriado Sí, sí Yo, lo tuya Sabes de mí lo espectacular Yo me te riento en una tarántula No como, como, trácula Ya Llego hasta el cielo Porque yo he sonado este trome Te jode que aunque tú ganes mi cara Siempre va a estar en la carátula Oh Fuck that shit Tú ya sabes cómo es después Ey ¿Dónde está la cara? Está en mi cara Acostumo de una vez ¿Qué? ¿Qué fue? Improviso De verdad Soy conciso Juanca Toilo Distinta cara Los mismos hechizos Rágico ¿Qué te pasó? El Toilo es un lunático Hablo de periodismo Hago serio ritmo Por eso estoy ganando Ey Yo no te hablo de ser periodista en el Bumba Sin ser un periodista Parece que a negros rompí su columna Oh ¿Dónde están las malcriadas? Trome es un periódico Ok Ahí va Pero de Perú el periódico entonces Donde ponen cintas noticias también ponen malcriadas Al final de la página malcriadas Modelo de bikini Ahí va Normal Inicias tú, Toy A ver, Toy Suéltalo, levantado Oye, yo con las manos arriba ¿Qué fue? Manos arriba, manos arriba ¿Qué pasó la gente? Está gozando freestyle peruanos Mi hermano Yo, yo Yo, yo Ah, las medidas de periódico, vaya Está un poco mal Yo, yo, yo 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 Este es el sistema solar Si tú pierdes sería por un problema moral Ey yo No te hablo de las buenas Mi flow es la crema Llego hasta Marte Tú me verás volar Ok, estoy en el sistema y yo no soy de Júpiter Llego hasta Marte hacia la cúspide Ey, voy a saltarte versos grandes Que llegan como Plutón una improvisación gigante Ey Que se vuelve pequeña Depende de la perspectiva O con qué telescopio lo midas Depende de cómo dividas Recuerda que para Júpiter somos hormigas Que somos pequeños Podemos ser gigantes Si cumplimos nuestros sueños La code no lo ayude Si yo soy otra galaxia No lo duden Oh Mano, ¿quién me está ayudando? ¿Por qué metes eso? ¿Me parece o estás dudando? Oh ¿Me parece o estás dudando? Mongol, yo soy el sol Mírame brillando ¿Cómo carajo te lo explico? Que para mí Matarlo es chiquillo Para mí matarlo es sencillo Me siento Saturno Es mi turno de ponerme el anillo No, no, no No, no, no Hijo de puta Voy a rapear como Dios me mande Por eso mi voz se escucha en los Andes Me siento Neptuno Soy el planeta más grande Mejor respeta Porque esta noche te cierra la jeta Mientras él se vuela como un cometa Yo paso por su planeta volando como un cometa Rady la última Los aplausos, 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 aplausos Lo veo mejor a Necros Tipo, tiene que pasar algo Pero lo veo muy, muy bien a Necros, boludo Lo meto a veces, sí, sí, sí Oye Vamos con el random mode Random mode Que vas, elige Necros A ver, que elige Necros Qué pista, qué pista Gente ya sabe, si es knock-offs ¿Re? ¿Un fucking re? ¿Drill? ¿Cómo está con el drill hoy, boludo? Boludo, ese es el séptimo drill, más o menos No paran del... O sea, FMS Drill se tendría que llamar la FMS Perú Dale Manos arriba, FMS Guay Manos arriba, FMS Guay Manos arriba, FMS Tres, tres Dos, dos, uno Uno Let's go Yo siento todo, pero hoy tú llegas a tu fin Tú sabes que no aguantas un uno a uno en este ring Sabes que yo siempre me acomodo Esta noche yo sí voy por todo Este Necros se llega a su ring Y tú a tu fin Te manda a dormir, te manda a dormir esa base Te voy a enseñar cómo carajo es que con sangre se hace Este quiere que le pese la sangre Pero tengo hambre, le doy pase Manos, mejor cállate, no me amenaces Te voy a enseñar cómo darle con clase Así es como se hace No me digas nada que esto no te nace Para que te nazca de volver a nacer Pero esa mierda no pasa, no complace Que descanses en paz, perra Porque esto tú no lo haces Esta es mi perra Esto es de una guerra Y a punto de piderme estas paces Levanta la bandera blanca Tu mierda es buena, piona o tanta Si me gusta, no me encanta No aguanta La verdad que yo tengo demasiadas cosas Estoy activando el mantra Mano, no sale, pero agárrate Porque sabes que pronto me saldrá Eso de puta, todo valdrá la pena Así como el Necros tuya no suena Esta mierda te hace verdad, nena Tú no tienes esto en las venas Si eres bueno, pero no me llenas Eres bueno, pero tú te frenas Eres bueno, pero te veo malo Porque me das pena Encima me das el debre Tienes tu padre y ya no te acuerdas Mano, solo observa La gente quiere ver a Jace No a este robot de mierda Está muy bien, Necros Lo único que voy a decir Ponme ese mismo drill, mano Mismo drill Oh! Oh! Se la picó? Ponme el mismo drill, le dijo No estuvo bueno, pero a mí no me gustó No está en mi estilo de drill, pero bueno Bien, bien Ya, ya, ya No se picó Espérate, güey Es que ese no es drill, mano No se puede el mismo beat No se puede el mismo beat Pero bueno No se puede el mismo beat Un drill, pues entonces Un drill normal Un drill, ok Ah Puede ser la misma tonalidad Pero no el mismo beat Por si acaso Sí, sí, sí Son normativas Se calentó, se calentó Está recalienta Que te pique, que se pique Que llenan los minutos libres picados, pa Ustedes nomás saltenme 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 ¡Bajé! 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 ¡A la cuarta de tres! ¡Tres, dos, dos! ¡Uno! ¡Bajé! ¡Bajé! Abrazos para toda la gente Yo con ustedes soy un rap oyente Mucho respeto a la people que vino Que hace que viva el ambiente Siguen las battles Estamos aquí en el combate Tirando los versos, esfuerzos del rappers Yo! Ahora en el beat move soy el distinto En el parlante Tiempo no rapeaba esta vaina Está bueno el drill Te mano corta siempre perfecto Yo solo escucho el beat Todo lo caso tiene trazo Te lo lanzo en free Tengo rimas buenas no me tiras crema Mira se rape así Yo te mando en drill Quiero mi jeep Soy un rapero acelero en el beat Y apartejo de acero Grané tres a cero el Madrid Soy el delantero de José Martín Tropa El balón se lo paso a popa La brazuca de Lucas Moura Soy un rapper bro You know that No paseo como mal onda Tengo todas las rimas Que arrepientas con bombas Que no son lacrimógenas Pero yo tengo el oro de la bóveda La nóveda mi compa Voy a hacer que esto se rompa Tú ya sabes que suelto una bomba Deberías retirarte Porque sabes que te estoy ganando Desde la primera ronda A mi no mi certeza que no responda Hago los pinos para que te escondas Siempre me mantengo en mi onda Soy el mismo que ganaba cupos en rap tonda Meto goles en su contra Me interesa lo que supongas En el ángulo que hay su conda Falta Tiempo Tiempo Bueno Falta Tiempo Fuerte palmas hermano ¿Qué fue? ¿Qué fue? Así se drilea Le dijo Le dijo Toy Locaso Así se drilea la wea mala Pa Yara yara manito Minutos a sangre Minutos a sangre ¿Qué onda Gastón? ¿Todo bien? Con esta bebida mágica Espérate Va a tomar Hoy se come Riker Qué bueno estoy Es muy bueno Listo Minutos a sangre Están listos para este minuto a sangre Acá se tiene que recontra remipicar Porque esto Esta batalla depende de muchas cosas Como dijeron Y lo volvemos a decir loco Así que Así que Contra repique Por favor La verdad que es un momento único hermano Manos en el cielo Manos en el cielo Manos en el cielo Te he matado Tan de seco Tan de seco Tan de seco Te he matado Te he matado Ya 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 Por Corona Sen Ven Ya 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 ¡Oh! Pa' rapear pa' que no teman Yo ya cumplí mi condena Nadie me frena Yo ya cumplí todas mis penas Toco la flauta a la quena Que natural mi freestyle como suena Ahora el freestyle ya no es tan viral como antes Parece no es tan interesante Porque la mayoría de los grandes ahora son cantantes Y yo me alegro por ellos men Yo también quiero que me vaya bien Que haya una industria en Peru Y que hagamos conciertos de alto nivel Y quiero lo mismo pa' ti, pa' mi Pa' Denman, pa' Steve, pa' él El freestyle estará vivo en escenarios En baños o está en un hotel Si yo me retiro será de batallas Porque de hacer freestyle nadie me calla Tengo parlantes pa' donde me falla Los piches cargados porque el internet me falla Mi flow es de talla Que los raperos me hayan dado su respect Vale mucho más que diez medallas Aunque esos raperos ya casi no están Los que rapeaban por amor al arte Y se van a otra parte dime dónde están Dónde están Esto es lo caso le trae la chifa que queda Desde tú para el mundo Y del mundo a las estrellas Pero más como todos Arriba, 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 arriba Dale negros ¡Ey, ey, ey! ¡Okey! ¡Lima! ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! Hoy te voy a ganar, eso es obvio Y te piso como un microbio Porque el negro es el que todo lo odio Sí, porque el negro es el que todo lo odio Hoy se escribe un nuevo episodio Donde tú eres amor pero yo soy odio Tú eres ángel pero yo demonio Tú lo caso pues yo manicomio Encima cambiaron la batalla Mandito de verdad eso te sentencia La cosa iba todo muy bien Pero ahí para mí quedaron en evidencia Querían que me gane Y así hacían ser más interesante la competencia Y al final te saqué la puta madre Nunca pensaron en las consecuencias Es de lo que estás haciendo Oye, que te estás metiendo Disfrazado tú estás compitiendo No eres tú, estás mintiendo No eres tú, estás mintiendo Yo te veo ahí, yo te estoy viendo Detrás de este disfraz sonriendo ¿En serio acá te vengo? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Por favor, que por que me trago un pavo Yo voy a poder los poderes Tú sabes quién soy, estoy Por favor cállate, ya no me alteres Y mejor que puta mierda Que todo el mundo sepa que tú eres No, le sacó Aunque tú pienses que está mal Vamos, loco Cara a cara Párate igual Soy el mejor del Perú Y no uso una pancara Para esconderme como tú No, le rompió la moscara Le rompió la marca No, te juro que yo soy atroz A mí me escuchó Dios Vine a llevarme un trofeo Pero creo que son dos No, amigo Se re zarpó, boludo Se re zarpó Está re transpirado Jace encima Hola, Luquita Gracias por el follow ¿Todo bien? No le gustó, no le gustó Vamos, hermano Mételo, hermano Mételo Mételo, hermano No, no se hace Vamos a verlos ahorita, muchachos Esto se prendió, carajo Ok, ahora sí Todos con la gente Y la mano Ya te cagasen Todos con la gente Y la mano Manos arriba Manos arriba Ahora sí Ya te cagasen Mira, carajo Pero mal, mano Se recalentó Se recalentó Se recalentó Está recaliente Está recaliente Esto es parte del show Dale, bacán Dale, que sea parte del show Perdón Se recalentó Se recalentó Dale, que se pique Se fue la gente No, no Se sacó todo Se sacó todo Está recaliente Está recaliente Está recaliente Dale, que lo mate Que lo rompan todo Dale Dale Mira, empiezo yo Qué capaz Me equivoqué Pero no importa más Jace, hoy perderás Ya todo el mundo vio Como hoy Te saqué el disfraz Oh, no Yo te puse fin Imbécil Yo te puse fin Mano, ya perdiste En este ring No sé si batalló Con Jace O con el hijo De Robotín Al menos Cómprate Completo el traje O que chucha Ponte un tatuaje O diga Robotín Que te preste el maquillaje Tarao de mierda Que ya no te acuerdas Dice Yo tengo flow De decir PDM 2017 Le enseña a fluir No te acuerdas Anda, busca un video Observa Hoy te gané No lo crees Yo lo creo Si quieres Ve a casa Y revista este video La última La última Pa' que compare Si le saqué La concha de su mare La última En serio compare El negro pide Que yo siga El blanco pide Que pare Que pare Cállate Tachado Que tú sabes Que yo soy El mejor Del condado Yo Tú te aferras Al pasado Porque ya te superé Y eso te duele Demasiado Lo siento Yo La sacaste Pa' ponerle condimento Porque afuera Apoyas mi proyecto Y me dices Cosas Que no me dices Adentro Está mal Entiende Real Ante el instrumental No hay que mentir Siempre la verdad A la cara Me la tienes que decir Porque si te complicas Porque rapeas Contra mi Te achicas Para mi solo eres Unas papitas Que pasa Extrañaba a su padre Querías ver mi carita Por favor Yo Por eso es que yo le meto Te felicito Si ganas por completo Pero yo salí campeón Sin ni una falta De respeto Ya Por eso es que lo creo Y ahora ustedes Lo verán en el video Como se te ha comprado Si es que él gana Ese torneo A tú la sí Por la cara Me pasó Tú 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 Te vas a arrepentir De lo que has hecho Porque eres un falso Afuera dices cosas Uuuh 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 Opa 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 Está picado Está picado Sí me gusta la batalla Se lo dice la batalla Re molesta Y sí Le sacó la máscara Boludo Este es parte del sol Mano Están Chicos Estamos listos Está picado Mano Está picado Yara Yara Se repigó Vamos a hacer que la batalla Sea épica Como lo estamos haciendo Dale 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una fuerte bulla Sangre Queremos sangre Yara Yara Te remolesta Y de Manova Lista Mesa La más perra Que tengas Ok A la cuenta De tres Lima Un Dos Tres Lima Mátalo Me quieren que los mate A ver ¿Qué toca? ¿Qué tengo que hacer? Pum Ah De luz Pero Ay Perdón De luz Ya Sí Sí Mátalo Le voy a tirar Sí Sí Nuevamente Ok Guau 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 A la cuenta De Un Dos Tres Y Lo que has hecho Hermano Es dar un paso Para atrás Y después Esta noche No podrás dormir En paz Viste lo que Mets hizo Y tú dijiste Que está mal Pero después Haces eso ¿Qué ejemplo Le das a los demás? Uuuuh ¿Qué ejemplo Le doy yo? Él me pregunta Le doy el ejemplo De luchar por sus sueños Y no rendirse nunca La gente está repicada Él ganó Sin ninguna falta De respeto Tiene razón Pero yo estoy ganando Sin la ayuda De la organización Arre Él dice que yo gané Entonces con ayuda De la organización Entonces con qué cara Viniste después A ponerme el cinturón A decirme Felicitaciones Por ganar esta función Eres el más merecido De todos los campeón Casi Sí, casi Menos mal Porque ya te saco Como 40 mil puntos Creo Cree, 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 cree Cree, cree, cree Tiene que hablar Tiene que hablar Lo que te insegura Tranquilo hermano Tú no eres así Acuérdate Yo soy así Tú no Yo soy así Tú no Tranquilo Oh, está regaliente Está regaliente Mira, esa se le fue Porque estoy a punto De matarte Está bien Jace, yo golpeo Tú haz freestyle Tú haz arte Dice que cuando fue campeón El cinturón Vine a colocarte No te lo puse Te lo quité Y después de eso Empecé a golpearte Ya, sí Empecé a golpearte Tú me recalcas eso Que viniste para matarme Pero entonces ¿Por qué vienes a decirme Haz freestyle Haz arte No es irónico que ganes Y se llama freestyle master Claro que sí Se llama freestyle master Por eso yo voy a ganar hoy Porque tú ya ganaste Arre Y sí Yo hago freestyle Pero clavando Hoy ya soy freestyle Rapeando Y normal Eso es arte Pero yo vine a matar Si quiero freestylar Me junto con mis causas En un parque Ey Que se separon Escucharon Lo que aquí te damos Como tardo Que estás volando Con los pechuanos Ey yo Level legendario Te gano No 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 Hermano ¿Qué fue? No Voy a ganar Voy a ver el video Sí El día de mañana Con el trofeo tirado Viéndolo en mi cama Ya Pero no vas a estar feliz Porque hay una cicatriz Por eso es que ya ves Que ya perdiste Me dices que yo ya gané Bro Los bicampeones existen Las situaciones existen Pero esta vez no van a haber uno Demasiado triste Habla de bicampeón Cagada Van a ver un bicampeón La temporada pasada La temporada pasada La que gané yo Porque tú no ganaste nada Y ahora lo mismo Porque eres una cagada El pago de su entrada Ya está justificada Esta no fue buena Pero le dan el calor Esta no fue buena Pero le dan el color Ya estamos acostumbrados Siempre con todo a favor Ahora se queja Pobrecito Tú te acomplejas Cree que va a ganar Y que Juanca se deja Pero lo siento Hoy día tu papi no te deja ¿Por qué? ¿Por qué yo molesto estoy? ¿Por qué es tan molesto? Me pregunto lo que hoy ¿Por qué le saqué La máscara al toy? Al menos yo batallo aquí Con la persona que yo soy Ey Porque sabes que no me has ganado Y ahora mi proyecto Me lo has quitado El día que tú estés aquí Un paso al costado Te daré el apoyo a cambio Que tú a mí No me has dado Pero si le he dado Si se lo di a mi camarada Abajo te dije Hermano Está bien mi brada Ahora se queja Está carada Eso te pasa Por venir a ser huevada Ya no voy a decir Nada Beso Luchita Está bien Está bien gente Una cosa Una cosa A ver Ah Quería ver Qué decía Necro Boludo No bueno Se replicó ¿Qué opinan? Chat de réplica O de Jace Dicen por ahí Para mí Es una réplica Es una réplica Tipo Siento que capaz Fue una falta de respeto Porque no se lo esperaba Pero Le rompió la máscara Eso Eso me duele A mí La máscara Que Tipo Su personaje Todo lo que está creando Como que es una paja Porque Le sacó Y se lo notó Enojado A Jace Bueno Todo lo caso Se lo notó Como Que Se lo tomó personal ¿No? Vamos a ver Que dicen Ay Dios mío Ya ves lo que causa Estoy la Ya A ver Ay De ansiosa Fuerza regresiva De este Diez Jace Oh Ganador de la batalla Bien Ey Vamos A ver Si dicen algo Resultados Necro Jace Fox 79 87.5 Jace Coro 91.5 90.5 Réplica De Yango 76 85 Jace HBD 82.90 Yo a ver Si Jace Dice algo 92 89.5 Réplica 3 Jace 2 réplicas Nos vemos Este Bueno No dijo nada Che Bueno Bien La verdad Yo pensé que Se iba una réplica Tipo Este Esto lo que hace Literalmente Lo pone a Jace Por delante Y lo pone muy Igual Y hace que esté Más picada Esta final Esta Jornada 11 La final del domingo Que la vamos a estar viendo En la plataforma Violeta De vuelta La vamos a estar Reaccionando en vivo Eso hace que Se pique Mucho más Y esté Sabroso La verdad La final Entre Jace Está ahí No más Bueno Nada Espero que les haya gustado La reacción No se olviden Suscribirse Activar la campanita Como siempre decimos Y nos vemos El domingo Que la vamos a estar Viendo en vivo La FMS Perú La jornada Número 11 Así que les mando Un beso